Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Un saludo cordial a todos quienes nos ven, nos escuchan a través de este programa Palabras que son luz, de la diócesis de Granada en Colombia. Hoy, martes 3 de mayo, la iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Nos invita a leer el evangelio de San Juan, capítulo 3, el diálogo de Jesús con Nicodemo, que todos lo conocemos, donde Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene que ser elevado y quien mire al Hijo del Hombre lo reconoce como el Salvador, como el Mesías, el que tenía que venir al mundo para dar la vida en una cruz por nosotros. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo por amor. Por eso nosotros, los cristianos católicos, exaltamos la cruz, porque fue donde murió Jesús. Antiguamente, la cruz era un signo, un símbolo de donde morían aquellas personas que eran malas en la sociedad. Era la peor muerte que podía sufrir una persona que no hacía las cosas bien en la sociedad. Después de que muere Jesús, pues para nosotros los cristianos se convierte en un símbolo de salvación. Es la cruz donde murió Jesús por nuestros pecados. Por eso nosotros llevamos una cruz, nos hacemos la señal de la cruz. Y al hacernos la señal de la cruz, invocamos la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros. Por eso en nuestras casas hay un crucifijo, hay un Cristo, porque la palabra de Dios nos invita a eso, a mirar a Cristo en la cruz, a recordar que Él murió por nuestros pecados. Dios nos invita a ser cada día mejores, a abandonar el pecado y a convertirnos de corazón. Por eso muchos de ustedes, queridos cristianos católicos, llevan una cruz en su pecho, utilizan el signo de la cruz como ese signo de protección. Es Jesús el que está conmigo, es Dios el que está conmigo, es Dios el que murió por mí, el que murió por mis pecados. Por eso la invitación en el día de hoy es a seguir estudiando, a seguirnos preparando acerca de la cruz, acerca del crucifijo. Muchos van a decir es que nosotros adoramos a un Cristo muerto. No, nosotros adoramos a un Cristo muerto, pero también a un Cristo resucitado, que hace muy poco, dos semanas, celebramos a ese Cristo resucitado que vive entre nosotros. Hoy, 3 de mayo, en muchas de nuestras casas, se hace esta exaltación a la cruz. Hacemos una crucecita de ramas, hacemos una crucecita con dos palitos, hacemos una crucecita, la colocamos en nuestra casa, adornamos la cruz que ya está en la casa, como para recordar que ahí murió Jesús y murió por nosotros, murió por nuestros pecados. La invitación a que podamos hacer y tener ese signo en nuestros hogares, en nuestras casas, para recordar que Jesús muere por nosotros. Que la muerte, Jesús vence la muerte, Jesús vence el demonio en la cruz. Feliz martes para todos. Palabras que son luz, reflexión del Evangelio del Día.